¿Cómo te escuchamos, Nadia? Muchísimas gracias. Bueno, dentro de poquito ya, falta poco, se vienen las vacaciones de julio. Y estoy acá con el gato Renato, con Martín, que ahí lo saluda, con Martín y con Freddy, para que nos cuenten de qué se trata esta obra infantil que va a estrenar próximamente. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Todo bien, muchas gracias. Acá estamos preparando lo que va a ser el 8 y el 9 de julio en la sala Hugo Balso, con el espectáculo de Gato Renato, trayendo un nuevo espectáculo. ¿Cómo surge este proyecto? ¿Cómo empezó? Bueno, los tres somos papás. Acá falta Juan Pablo Silva, que es el otro músico de la banda. Freddy González, que también es uno de los actores, Majo, Mariné, un equipo grande. Que, bueno, como padres empezamos a ver, a componer canciones con nuestros gurises, que luego se transformaron en videoclips, que los empezamos a subir en YouTube. Y el año pasado dimos el pasito de sacar a Renato de la pantalla y generar, bueno, esta obra que presentamos el año pasado en vacaciones y que después repetimos en septiembre. Y que, bueno, este año va a tener su segunda temporada, de alguna forma, con un cambio también de lo que es un poco el hilo conductor, que tiene que ver que, bueno, Gato Renato está buscando algún oficio nuevo para ver qué va a ser de futuro. Y, bueno, ahí los ratones, que en realidad es una banda de músicos en escena, que son tres ratones que conviven con este gato, bueno, le van a poner algunas pruebas con sus canciones para ir transitando en esta obra. Ya fueron al principio, cuando empezó todo, probando las canciones con sus niños, pero ¿cómo fue esa primera experiencia en teatro y cómo respondió el público? La verdad que respondió bárbaro. Estuvimos y estamos súper contentos. Es cierto que la primer prueba es en casa con los niños y cuando ya te piden poner Gato Renato es una buena señal. Y, bueno, hemos tenido muy buenas devoluciones, tanto de niños, de niñas, como de padres y madres que los han llevado, que se han divertido mucho. No, y aparte la dificultad a veces de hacer un espectáculo para niños porque no hay nada más genuino que un niño. O sea, que si no le gustó y no le causó gracia, te lo van a hacer notar. Tal cual, es el público más sincero. Nos pasa a nosotros en casa que tenemos un buen banco de pruebas, ¿no? Porque nuestros gurises también rondan un poco en la edad a la cual apunta el proyecto, que va por ahí entre el año, los dos años, hasta los ocho años, porque hay temáticas dentro de las canciones que, bueno, te enseñan a contar los colores, un poco las más primarias. Y luego, bueno, llegamos hasta el Sistema Solar, contando un poco la historia y los planetas del Sistema Solar. Además de, bueno, es un espectáculo que lo recomendamos también para toda la familia porque es muy lúdico. Nosotros tocamos en vivo, en escena, con el gato Renato, pero a su vez, simultáneamente, en pantallas gigantes salen los clips del gato. Entonces, tiene como distintos atractivos para los gurises y también para los grandes, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias a los dos y que sea un éxito. Bueno, muchas gracias. Nos pueden seguir en Instagram, gatorrenatooficial. Y estén atentos que está por salir la semana que viene un tema nuevo con... Estreno y todo. Estreno con Emiliano y el zurdo de invitados. Pero, invitados de lujo. Muchísimas gracias. Si no dejás nadie, en Ticantel ya están las entradas anticipadas. Los que quieran, bueno, ya adelantarse, como decía, falta poquito para vacaciones, pero se viene rapidísimo el tiempo. Así que ya en Ticantel pueden conseguir las entradas. Gracias. Genial. Siempre está bueno tener opciones para las vacaciones de julio. Y acá tenemos una buena opción para los niños entre 2 y 8 años. Acá lo tienen. Al gato Renato. Nos despedimos desde acá. Muy bien. Divino, Nadia. Buena opción, ¿eh? Buena opción. Ah, ya se vienen las vacaciones de julio. Pará, pero ¿qué fecha acá? ¿La tienen clara? ¿Cuándo es? Los primeros días, ¿no? Julio. La primera semana.